Bueno, buenos días, buenos días. ¿Con quién hablo? Señor Héctor, con Graciela González. Díganos, Graciela. Eh, miren, este, de, quiero pedirle, por favor, Francisco, mi esposo, está hospitalizado en la setenta y dos, de Gustavo Vaz. Sí. Yo estoy aquí en la casa de usted y no puedo ir a verlo porque estoy lastimada del coxis. Entonces, quería saludarlo, si me hace un favor, con una canción, este, que se llama ¿Por qué? o Nosotros, cualquiera de las dos, y decirle que lo quiero mucho, que le eche muchas ganas, que aunque le van a poner esta matraquita para que su corazón siga funcionando un marcapaso. Sí. Que, que es, eh, darle otra oportunidad a ese órgano, a ese corazón, para que siga caminando mientras Dios quiera. Ah, qué bueno que lo aceptan así. Pues yo así lo acepto, a lo mejor no, pero yo sí. Sí, es esperanza de vida, de salud, de bienestar. Claro. Y me dio mucho gusto que me haya contestado, señor Héctor. Igualmente, para servirle, Graciela y Francisco debe estar, pues, con más ánimo ahora que le van a hacer esa operación. Sí, señor Héctor. Ahí le va la canción. Gracias, muy amable. Buenos días. Mucha vida y salud. Gracias. A ver, esa es la que cantan las lagartijas, ¿por qué? Sí. Y la otra, nosotros, es la que dice... Atiéndeme. Quiero decirte algo, que quizás tú no te esperes. Doloroso. Sí. No, pues esa está muy... Sí. Muy tétrica, ¿no? Sí. Mejor la otra. Y si están las tres, lagartijas, mejor. Lagartijas. La chica electrónica, Argelia Colín y María del Carmen. Yolé. 723. De la sierra morena yo vengo, de la sierra buscando un amor. Es morena la chata preciosa que vengo buscando. Yolé. 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 Por las noches de luna junto a mí. ¿Por qué no quieres que en la fuente limpia y clara yo me mire junto a ti? ¿Por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué me olvidas? Que a la Virgen le juraste que solo eras. ¿Por qué no quieres que tus ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué no quieres que tus ojos se enamoren entre sí? En otras actrices, cantantes o varones interpretando así de repente. Esta canción requiere mucho cuidado, mucha atención y luego el acompañamiento también. Una joya entre la melodía, el compositor, el acompañamiento y ustedes las intérpretes. Muchas gracias. ¿Qué más les puedo decir? Con eso nos hiciste el día, la tarde, la noche. Ojalá que la gente entendiera sus cualidades, el cuidado con que desarrollan su trabajo, su profesión. Que lo hacen con mucho gusto y eso es parte muy importante. Y fíjate que una cosa curiosa, jamás, bueno al menos a mí no me ha pasado poder ensayar esta canción con ellas. Nunca, nunca la hemos ensayado. Gracias. Y sin embargo sale. Así es. Gracias a Dios. Por el cariño que le ponen a su desempeño. Sí, mucho cariño. El amor. Sí, sí. Ah, sí, también amor. Claro, el amor que le tenemos en nuestro trabajo. Pues hay que tener amor por lo que hacemos. Claro. En todos los aspectos. Y aparte el compañerismo, ¿no? Procuramos siempre estar unidas en voces y en todo. ¿Cómo disfrutamos un trabajo bien hecho? Así es. Como el que ustedes acaban de mostrar. Gracias. Y fíjate que esta canción fue de las más vendidas en el disco de las lagartijas, la que más gustó de la canción por la que más preguntaron todo el mundo. Y esa de que cantan las lagartijas, porque hay tierra de mis amores, son de las más apreciadas por el público que nos escucha. Qué bueno. Y el conocimiento de la música tienen que tener las tres, porque si no, no saldría parejito y sale muy bien. Muy bien. Ya no les echemos tantas porras, porque después se van a poner de consentidas, exigentes y chiquiosas. Sí, van a querer cobrar y... ¡Ah! Sobre todo. Van a querer cobrar y ganar las tres. ¡Ah! ¡Ah!